En el cierre de campaña del PRD a la Alcaldía de la Unión Guerrero, con José Francisco Azuazo Espino, el profe Pancho, habló uno de los personajes nativos de Petacalco y que ha destacado políticamente en más de una década en el estado de Guerrero. Actualmente diputado local, Carlos Reyes Torres, reconoció a los buenos representados del pueblo. Saludarles el día de hoy y compartir con ustedes este maravilloso evento político. Hago uso de la palabra para reconocer a mis candidatos, a los regidores, regidoras, a la síndica, a Francisco Azuazo, candidato a presidente municipal, pero también reconocer al cabildo actual por su dedicación, por su entrega, no sólo en las tareas de gobierno, sino en el futuro de su pueblo. Quien ama a su pueblo siempre buscará que esté bien representado. Esa es la razón por la cual el PRD hoy estamos más unidos que nunca. Luchemos por nuestra patria, luchemos por nuestro pueblo, por nuestros hijos, por nuestras mujeres, y no permitamos que algunos, porque se sienten poderosos económicamente y compran una candidatura, crean que pueden comprar la voluntad de un pueblo que revisen el origen de las y los candidatos donde nacieron, de qué viven, cómo se comportan y den el voto a favor de su país. ¡No traicionemos a México! ¡Que viva México! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva la Nación! ¡Ábrido! Reporto para Contextos, Norbel García